La verdad que espectacular, el circuito muy lindo, no conocía la zona, unos valles de lindos, ríos hermosos, la verdad, me encantó, el lugar me encantó, y la carrera bastante exigente, muchas subidas, tenía una parte de sendero también, la verdad que estuvo lindo, me encantó el circuito. Bueno, ¿dónde está localizado todo ese circuito? Sí, está en Futaleufú, a 70 kilómetros de Esquel, y bueno, tienen una geografía hermosa, la verdad que no conocía, y aparte muy bien organizado, la organización, súper, la verdad que reconforme, sí, sí. Pero ¿qué pasa con la temperatura? Esa zona suele ser muy llovedora. Sí, por suerte no nos tocó lluvia, sí estaba más frío que acá, se notaba que había nubes, acá hizo un día hermoso y allá no, pero bueno, vino bien, porque si no con tanto calor, cuesta, hay que llevar más para tomar, más para comer, así que vino bien, sí, sí. Bueno, ¿cuántos kilómetros tenía ese circuito? Tenía 50 kilómetros, la mayor parte de ripio y una parte de sendero, así que la verdad que lindo, unas subidas duras, muy empinadas, no me imaginaba que era tan duro el circuito, así que bien, bien, la verdad que bien. Bueno, ¿qué pasa con las mujeres en ese tipo de circuitos? ¿Había muchas mujeres o eran pocas las valientes? No, habían varias mujeres, la verdad que bastantes chicas de Esquel, de acá de Bolsón también, de Trevelling, de Maitén, no, de Maitén no, fueron los de Maitén pero hombres, la verdad que lindo, bastantes mujeres compitieron, sí. Bueno Lorena, y ahora preparándote, me imagino el entrenamiento, ¿para qué carrera va a ser la próxima? Y el sábado corro en Chile la conquista del volcán Osorno, que son 77 kilómetros de montaña, así que bueno, dura, el primer año que la voy a correr, Marcos ya ha ido a correrla y me dijo que es una carrera muy dura, así que calculo que voy a estar arriba de las 4 horas, bueno, pero contenta porque puedo ir a correrla, sí. Bueno, contenta porque podés correrla, porque Marcos va a tener que ir de hinchada esta vez. Sí, la verdad que bueno, ya la veníamos preparando esa carrera juntos y él se lesionó, así que no va a poder, no va a poder, no va a poder ni siquiera ir porque no tiene ni ganas de ir a verla. ¿No quiere estar ahí mirando en la banquilla? No, no, no quiere estar, así que prefiere quedarse acá. Bueno, tiene para varios días de yeso Marcos, ¿cuándo vuelve a entrenar? Y la verdad que estos días estuvo haciendo rodillo en casa, medio incómodo por el yeso, pero siguió, por lo menos no paró, por lo menos para mantener y bueno, hasta el lunes o martes le sacarán el yeso. Con la muñeca quebrada se complica un poco, va a haber que hacer algo de terapia para recuperar también la movilidad. Sí, va a tener que hacer un poco de rehabilitación y bueno, tenemos la kinesióloga que por suerte siempre nos ayuda, Patricia, la verdad que siempre cualquier problema que tenemos nos ayuda. Gracias por ver el video.